Los magistrados que conforman la Sala Tercera de la Corte Suprema en Justicia fueron recibidos por la Comisión Investigadora de los Créditos Bancarios cuestionados por la prensa. El objetivo de los diputados era conocer cómo se realizó la desestimación de una denuncia en contra de los diputados Otto Guevara Gut y Víctor Morales Zapata por su relación con el empresario del cemento chino Juan Carlos Bolaños. Sin embargo, los magistrados se abstuvieron de declarar acerca del caso específico, pues existe una denuncia penal interpuesta por este procedimiento. De forma que la audiencia versó en cuanto al trámite general de los procesos dentro de la sala. Carlos Chinchilla Sandí, magistrado instructor que recomendó la desestimación de la causa y actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, respondió a varios cuestionamientos. Todos somos independientes, todos somos independientes. Pero usted como magistrado de la sala penal, don Carlos, ¿qué haría si alguien alega que aceptó un proyecto, no está hablando nada del que está en discusión y que porque tradición se respeta lo que hizo el magistrado que instruyó y no se objeta? ¿Qué haría usted en ese caso? No, no, vuelvo sobre lo mismo. Eso no es posible en la sala de casación penal. Todos los magistrados son independientes de criterio y todos se alegan, pueden estar en discusión. Pero si alguien alegara eso, que la razón por la cual no estudió el expediente y acogió el proyecto redactado por el magistrado instructor. Es cuestión de él y es bajo su responsabilidad. Pero usted qué opina como abogado, como magistrado. No puedo identificar el caso concreto. Y es que pareciera que, y ya lo dijo aquí una fiscal, la fiscal de Providad, que hay una directriz en la Corte para que todo mundo resuelva igual. Así nos dijo. Si ya la fiscalía resolvió de una manera, lo deseable es que nadie se separe. Entonces, yo digo para qué tenemos otras instancias y nos hacemos más barato el proceso. Lo dijo literal. Así es como actuamos nosotros. Y como ya había una decisión de la fiscalía, ella debía de tratar de mantenerse en ese sentido. Pero es que usted dijo algo que a mí me preocupó muchísimo, que del total de casos de supremos poderes, la inmensa mayoría, la sala de casación acoge casi que literalmente lo que el Ministerio Público ha planteado. O el Ministerio Público no se equivoca en nada en casos de supremos poderes. O hay también esta lógica de seguir actuando coherentemente para que no se salga nada y entonces tener bastante desconfianza de la justicia. Ustedes como miembros de la Sala Tercera tienen que conocer asuntos de los supremos poderes. ¿Le parece conveniente, en ese sentido, que ustedes como magistrados tengan amistad con miembros de los supremos poderes, que participen en fiestas, que hagan celebraciones sabiendo que en algún momento pueden tener que ver temas de esas personas? Eso es prudente. A veces uno dice, encuentra diputados y… No, no, pero no es en un lugar público. Es digamos, pongámonos de acuerdo y vamos a una finca y celebremos. Eso es conveniente con miembros de los supremos poderes que después tenga uno que resolver asuntos que tengan que ver con ellos. Esa es una pregunta. Bueno, puede darse la situación. A mí me pasó cuando a mí me nombró… Eso se lo pregunto. Bueno, hubiera sido más directo. No, no, bueno. Le estaba dando el chance. No era necesario. En realidad, es una situación en la cual a mí me nombran presidente de la Corte Suprema de Justicia. En ese momento voy en mi vehículo, se hace un agasajo ahí en la Corte. Voy en mi vehículo y me mandan una información de que hay una reunión para celebrar… A la luz de lo que ha ocurrido, ¿usted le parece, o le daría indicaciones a compañeros magistrados, después de lo que ha pasado, que es conveniente tener ese tipo de relaciones con miembros de los supremos poderes o en los cuales ustedes tienen que juzgarse? Vea, le soy sincero, señor diputado. Porque eso se lo pregunto porque la gente le… No, no, pero está bien, está bien. Y es válida la pregunta. Vea, hay un antes y un después muchas veces. Ese día, para mí, fue un día complicado. No el día como tal, sino lo que sucedió después. La diputada Epsi Campbell Barr se refirió al actuar de algunos magistrados cuando se realizan los procesos para nombrar a otros magistrados. Y yo creo que ustedes, que ya tienen una crisis en Ciernes, deberían de ser lo más riguroso con los máximos jueces y decir que este tipo de cosas son inaceptables. Porque si los jueces máximos tienen causas abiertas, ¿qué es lo que podemos esperar de las formas en que se emite la justicia? Y quiero decir que en ese caso, el candidato Porfirio Sánchez se refirió con toda tranquilidad a su causa abierta porque tenía intención de ser nombrado. Ahí no se acogió a los artículos que le permitían protegerse porque ahí quería convencer a esta Asamblea Legislativa y lo logró. Hoy es magistrado de la Corte Plena. Eso es tremendamente lamentable. Se ha agotado el tiempo de las fracciones, como lo hemos hecho en otras circunstancias. Los diputados además recibieron a Luis Diego Rodríguez Sánchez, jefe del Área de Recursos Humanos de la empresa Sinocem, y quien habría pagado una casa en la playa para unas vacaciones del diputado Víctor Morales Zapata. Sin embargo, también se abstuvo a declarar. Finalmente se aprobaron mociones para que comparezcan en la comisión, entre otras personas, el exdirectivo del Banco de Costa Rica, Francisco Molina Gamboa, y el actual candidato a diputado por el PLN, Víctor Hugo Víquez.